Hola que tal mi gente de YouTube como están mi nombre es Patricia Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para el canal La canción va a estar al ritmo de San Juanito, ya saben que si todavía no pueden tocar este ritmo En el primer comentario o en la descripción van a hallar el video para que se lo aprendan La canción de hoy se titula Escogió mi corazón, corazón equivocado Es una canción super bonita al ritmo de San Juanito, repito Que el día de hoy la vamos a aprender por la tonalidad de la menor Vamos a utilizar los siguientes acordes para lo que es la introducción y la mayor parte del canto Un La menor, un Do y un Mi mayor Y partimos de la siguiente forma con la introducción de la canción Voy a hacer una pequeña demostración y a continuación les diré como vamos a realizarlo Partimos de la siguiente forma Hasta ahí tenemos lo que es la introducción ¿Cómo hicimos esta parte? Pues así lo vamos a realizar Partimos en La menor Hacemos tiempos en el acorde de la menor para darle entrada a lo que sea el canto o estribillos A continuación mi gente entra lo que ya es el canto Que realizamos con los mismos acordes de la siguiente forma hasta llegar a la parte alta donde va a haber variantes Pero vamos con esta parte hasta ahora Y así mismo hacemos tiempos en el acorde de la menor Aquí ya hay una variante mi gente que vamos a utilizar un cuarto acorde que es el Fa Para la parte alta de esta canción de la siguiente forma Ahora Ahora Fa Re menor Fa Re menor nuevamente Nuevamente lo piso Realicemos esta parte para cerrar con lo que es el video Porque esta es una canción súper fácil Así que ya saben mi gente Suscríbanse Comenten Denle un like Compartan el video Activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos Vamos a hacer la pequeña demostración Y cerramos el video Así les tiene que quedar Escogí en mi corazón este amor equivocado Escogí en mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el video! ¡ Ganita el momento en el fin! ¡Vamos a ver! Este amor equivocado, surgió mi corazón, este amor equivocado.